hoy ponemos bajo la lupa un sistema de defensa que bueno suele estar mucho en las noticias la cúpula de hierro de israel tenemos bastante material técnico y la idea es entender qué hace exactamente cómo surgió y cuál es su verdadero papel vamos a explorar a fondo cómo funciona efectivamente y es clave yo creo entender que nació para una amenaza muy muy concreta cohetes y artillería de corto alcance los típicos de conflictos asimétricos no claro y aunque se habla mucho de su alta tasa de éxito hay detalles importantes que matizan esa cifra ya veremos entonces cuál fue el detonante quiero decir no surgió de la nada imagino la necesidad estratégica correcto correcto fue una respuesta directa a los ataques masivos con cohetes que sufrió israel sobre todo desde el íbano en 2006 y también desde gaza pues en los años 2000 2008 ya y es curioso porque hubo bastante escepticismo inicial dentro de israel tradicionalmente bueno siempre se ha priorizado más la ofensiva a mira pero la necesidad de proteger a la población civil de estos proyectiles que tienen alcances de 4 a 70 kilómetros más o menos y además en cualquier clima pues eso impulso el proyecto y ojo la financiación de eeuu fue decisiva así cuánto pues más de 2.900 millones de dólares desde 2011 eso ayudó mucho a superar esas digamos reticencias internas entiendo la necesidad así pero a ver cómo funciona en la práctica porque intentar derribar todo lo que vuela suena increíblemente caro no pues ahí está una de las claves de su diseño la inteligencia y la rentabilidad no intenta interceptar todo el cerebro del sistema que llaman centro de gestión de batalla o bmc usa algoritmos bueno inteligencia artificial para calcular la trayectoria de cada cohete que detecta el radar y el radar es potente un lm 2084 que puede seguir muchísimos objetivos a la vez más de mil dicen vaya y sólo si ese cálculo indica que el proyectil va a impactar en una zona poblada o una infraestructura crítica sólo entonces ordena lanzar un interceptor un misil tamir ah vale vale eso es es contra intuitivo uno piensa en un escudo y piensa que lo para todo entonces esa selectividad es lo que lo hace rentable exactamente ahí está la clave cada misil tamir que por cierto es muy ágil y usa sensores y radar para guiarse y tiene una espoleta de proximidad para detonar cerca sin necesidad de impacto directo ya pues cada uno cuesta unos 40 mil o 50 mil dólares que no es poco pero claro no es poco pero es una fracción de lo que cuestan otros interceptores de sistemas más pesados que pueden irse al millón o más claro piensa en la estrategia del adversario lanzar salvas de cohetes muy baratos para intentar agotar económicamente las defensas pues la cúpula de hierro al ser selectiva contrarresta justo esa táctica de desgaste entendido y además las unidades son móviles se pueden desplegar rápida en menos de hora y media y recargar también bastante rápido menos de media hora dicen eso da mucha flexibilidad vale eso explica la filosofía detrás pero qué hay de esa famosa tasa de éxito del 90% es tan tan efectivo como suena aquí es donde entra el matiz importante que decía al principio ese 90% se refiere únicamente a los proyectiles que el sistema decide interceptar porque considera que son una amenaza real no es el 90% de todo lo lanzado exacto no de todo lo que vuela a tener éxitos muy visibles claro y ha salvado vidas en muchos conflictos eso es innegable pero tiene sus límites como cuáles pues ataques de saturación muy muy densos o sea muchísimos cohetes a la vez o cohetes lanzados desde muy muy cerca bueno pueden superar el sistema algunos proyectiles logran pasar ya entiendo y es fundamental recordar para qué está diseñado corto alcance no está pensado para interceptar misiles balísticos de largo alcance por ejemplo eso es trabajo para otros sistemas entendido eso aclara mucho la cifra del 90% y me lleva a pensar que claro no debe ser la única defensa que tienen correcto no no es parte de un enfoque que se llama multicapa para amenazas de medio alcance como misiles de crucero o balísticos tácticos tienen otro sistema la onda de david y para misiles balísticos de muy largo alcance incluso fuera de la atmósfera está el sistema arro vaya completo si cada capa usa el interceptor más adecuado y también con el coste adecuado para cada tipo de amenaza es una estrategia de defensa escalonada y bueno busca ser eficiente en costes tiene sentido y la evolución no para se está trabajando en el rayo de hierro que es un sistema láser que promete reducir drásticamente el coste por disparo casi a cero un láser sí y ya existe el sidome que es básicamente la versión naval de la cúpula de hierro para proteger buques se adaptan constantemente un ecosistema defensivo muy completo la verdad y estratégicamente cuál dirías que ha sido el mayor impacto de la cúpula de hierro más allá de parar cohetes uff su impacto es profundo yo creo primero y lo más obvio ha salvado incontables vidas y reducido daños materiales eso tiene un efecto psicológico y moral enorme en la población claro también actúa como un elemento disuasorio hasta cierto punto y muy importante da a los líderes israelíes más tiempo y flexibilidad para decidir cómo responder a los ataques reduce la presión para lanzar operaciones terrestres inmediatas por ejemplo les da margen exacto cambia el cálculo coste-beneficio del atacante pero ojo no es invulnerable cuáles son esas vulnerabilidades bueno el coste acumulado sigue siendo un factor en conflictos largos aunque el interceptor sea barato comparado con otros si tienes que lanzar miles suma la posibilidad de la población persiste si el ataque es masivo y coordinado ya y hay una dependencia crítica de redes de comunicación seguras y de energía eso es un punto débil potencial frente a ciberataques o guerra electrónica que busquen cegar o interrumpir el sistema la carrera entre el ataque y la defensa pues continúa sin fin entonces resumiendo un poco la cúpula de hierro es una innovación tecnológica clave no tanto por pararlo todo sino por su inteligencia el elegir que parar eso la hace rentable contra tácticas asimétricas y la convierte en una pieza fundamental pero no la única de la defensa israelí exacto y esto nos deja con una reflexión final interesante no la creciente sofisticación de las amenazas piensa en enjambres de drones de bajo coste operando de forma coordinada o ataques que combinan lo físico con lo cibernético para tumbar esas redes de las que dependen estos sistemas pues todo esto plantea una pregunta crucial cómo debe evolucionar la defensa aérea para seguir siendo efectiva cuál es el siguiente paso necesario para mantener la ventaja frente a adversarios que precisamente buscan explotar estas nuevas vulnerabilidades tecnológicas y tácticas es un desafío constante sin duda